Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 32 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Matrix y bueno nos tocó el camino 8 en la primera sección no tanto por esta pelea sino por la siguiente ok y bueno nos tocó bajarnos a Odin en el primer nodo del camino 8 en este nodo recuerden que si tu utilizas a un luchador místico si notan ese temporizador consigue una ventaja que se llama inmune a anulación lo cual no te permite anularle ventajas que el consigue es un muy buen nodo para este tipo de luchador como Odin en estos nodos son muy buenos colocar luchadores que apliquen bastantes ventajas porque notese voy a hacer el especial para quitarme el bloque a poder y le anulo todas las ventajas cuando tu le anulas ventajas al Odin en este nodo o a cualquier otro luchador que active ventajas tu le vas a dar un 60% de una barra de poder aproximadamente si no mal recuerdo y entonces te puede dar problemas yo por eso active potenciador de inmune habilidad por si no me dejaba utilizar el especial 1 y robarle poder para que no se complicara tanto y bueno todo funcionó a como lo intenté y ahora si pasemos a la siguiente pelea chavos cambié maestrías en esta guerra nótense cuantas runas tenía al inicio de esta guerra y nótense con cuantas termino para que vean la importancia que le damos a guerra en el tema de competitividad y bueno ya cambiando maestrías me quité las maestrías de curación si se fijan bien tenía maestrías suicidas pero no me estaba curando absolutamente nada esto para que warlock no me drene poderes cuando me consiga colocar el virus y bueno aquí la regué chavos completamente me cagué fue una de las peleas en las que me he cagado más porque ustedes tal vez se pregunten oye Pepe que paso bueno si ya lo teníamos casi muerto en la primera especial pero justamente cuando tiré el segundo él no vino hacia mí tiré el especial 2 y que consiguió imparable por el nodo global porque warlock se beneficia del nodo global entonces se complicó un poco la pelea y mi último golpe del especial 2 no fue crítico porque su robustez ya estaba activa recuerden ustedes que cuando warlock activa robustez los especiales no pueden ser críticos y bueno ahora si pasemos a la siguiente pelea chavos mi compañero me aplicó la pre lucha de magneto blanco para que así yo pudiera aturdir al mordo sin ningún problema recuerden que cuando tú aturdes a mordo en este nodo el mordo elude, es su habilidad sin embargo cuando tú lo aturdes con la pre lucha de magneto pues no elude es una ventaja de utilizar la maestría de la perdón la pre lucha de magneto blanco y bueno fue sencillo me dio un poco de problema porque terminó eludiendo no activé la pre lucha de antorcha porque la activé en esta pelea chavos y pongan atención en esta pelea esta pelea ha sido una de las mejores que he tenido también porque vean América Chávez tuvo una I o sea una inteligencia artificial demasiado media ah no, 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 no me equivoqué de pelea esta no era eh, fue en, en, fue en otra cuenta que, que igual tengo y, y, fue contra una, justamente contra una América Chávez en esta, eh, era en el nodo 26 el, el nodo 26 si tú bloqueas ataques te pone una desventaja de desorientar en esta ocasión nada más recuerden que América Chávez es un poco extraña por el simple hecho de que se comporta casi como misterio no sé si ustedes se han dado cuenta pero así sucede aún así esta pelea la tuve controlada tiré mi especial 2 cuando el aturdimiento no estaba activo recuerden que en este nodo lo cambiaron el aturdimiento solo dura cierto tiempo y cuando se le quita esa desventaja pasiva pues puedes aturdirla sin problema alguno y bueno eh, ahora sí pasemos a la siguiente pelea que era Penny Parker en el camino 7 con Corvus cuál era mi, mi misión aquí deshacerme de su escudo desgraciadamente cuando la golpeé recuerden que cada Spider Sense que Penny Parker activa tiene un 7% de probabilidad de activar, eh, autobloqueo ok, y cuando hace el bloqueo automático te drena poder entonces se complicó un poquito la pelea sin embargo afortunadamente para mí Penny Parker eh, pues me ayudó tirando especiales los bloqueé y pues solamente se alargó un poquito la pelea aquí no curé a Corvus porque recuerden ustedes que contra ese Warlock quedé en uno de vida por lo cual me costó muchísimo Sorbes porque estaba potenciado entonces Apocalipsis sinceramente nunca me ha dado problemas con Corvus pum tiré mi especial 2 conseguí automáticamente mi especial 3 por las misiones que yo ya tenía ya tenía yo la misión de tecnológicos tanto pues con Warlock que como con Penny eh, obviamente no quise arriesgarme y conseguir la misión la tercera misión con Penny porque me había hecho bloqueo automático no era necesario y ahora sí matamos al Apocalipsis ya teníamos 2 misiones ahora nos tocaba bajarnos a Ultron en el nodo 48 recuerden que este nodo es el nodo de Falter eh, o sea eh, fallo eh, si el una mejora en el enemigo expira tú tienes cierto tiempo para atacarlo o derribarlo ya sea con un super ataque o derribarlo para que tú le apliques un eh, un fallo en él y no se te aplique en ti sinceramente fue una pelea muy rápida fue muy fácil Corvus es una bestia en este nodo eh, perdón en estos nodos contra luchadores que se benefician contra este nodo global sobre todo porque aplica demolición aún así esto no quiere decir que ellos no van a conseguir eh, imparable y bueno para la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a la cucaracha aquí lo que yo tenía desde el inicio vieron que yo inicié interceptando con golpe débil desde el inicio de la pelea porque lo que yo quería era conseguir mi segunda barra de poder y ir todo por el todo listo conseguí el poder especial 2 lo tiré y luego conseguí casi mi especial 3 todo salió perfecto nos bajamos a la cucaracha sin problema alguno y ahora sí chavos la pelea del sufrimiento aquí chavos les tengo que decir que desgraciadamente un compañero que le tocaba bajarse al sasquatch se había dormido se fue de copas y no sabíamos nada de él no sabíamos si iba a regresar mis otros compañeros que estaban esperando para moverse desde la sección 1 tenían ya que moverse ya porque si no iba a complicarse la pelea y nótese bien chavos puse en cámara lenta la pelea porque si ustedes bien se fijan desgraciadamente Nimrod no sé por qué me anuló mi ventaja de Corvus las Glaive Church me las anuló y también me anuló creo que el de golpe crítico no recuerdo muy bien pero fueron dos las crueldades Nimrod me anuló las crueldades y las cargas de Corvus no sé por qué él no tiene esa habilidad para quitártelas y sin embargo yo las tenía eso fue solamente un bug visual que al final me terminó desconcentrando aquí intenté eludir el especial 1 chavos y me terminó dando el último golpe no sabía yo cuántas cargas de Corvus tenía entonces se complicó la verdad me puse nervioso me sacó de pedo y bueno pasamos de nuevo a la siguiente pelea chavos en esta ocasión también no me quita las cargas de Corvus o sea que todavía son visibles pero si me quita las crueldades justamente ahorita se viene el momento en el que me las quita yo creo que esto es un bug debido a que como le estaba dando con el nodo enlazado de incineración y envenenamiento pues de alguna manera se me estaban aplicando demasiadas desventajas y yo creo que eso fue lo que pasó vieron justamente terminando la animación del especial 2 se quitó la crueldad y dije puta madre me va a volver a pasar lo mismo y que me pongo nervioso nuevamente hago combo de 3 ahorita eludo el especial ahora si bien en el especial 1 y justamente lo golpeo con el golpe débil ya lo iba a matar chavos y me termina dando el especial 1 dije no puede ser dos muertes contra el hirro no puede ser dije ya dije bueno vamos a curar mis últimos orbes y justamente me marca mi hermana se para la grabación y justamente como se me paró me llamó justamente cuando iba a iniciar la última pelea Corvus no reaccionó me llevé un combo al inicio pero pues logré bajarlo y si no también el Sasquatch estaba enlazado entonces tuve que hacerlo de esa manera porque les digo mi compañero había desaparecido y bueno chavos aquí les muestro unas cuantas peleitas que tuve en contra de el enemigo en la alianza de MIBR esto estas peleas se las estoy enseñando como una recomendación en dado caso que a ustedes no les baneen a Ghost y si ustedes no banean a Fantasma en guerra créanme chavos que ustedes están cometiendo un gravísimo error nótese bien la pelea contra Misterio que ni siquiera casi la comentamos y contra este mollo pues prácticamente lo mismo hice incorporio con 4 golpes del mollo especial pote de una barra de poder listo tengo especial 2 nuevamente gracias al potenciador tecnológico de acopio y cuestión de 17 segundos hacen esas peleas chavos ese es el problema de cuando no baneas a Fantasma en esta ocasión el enemigo no nos lo baneó en MIBR y me tocaba ahora el camino 5 en esta guerra cometí el pequeño error de que no lo golpeé por lo tanto me puso demolición pero recuerden que la demolición te la puedes quitar con si golpeas al enemigo y bueno aquí tiré mi especial 2 con la esperanza de que ya hiciera especial 2 back to back pero tenía su puño de smash entonces sabía que me iba a golpear tiró el especial consiguió su ventaja de eludir ventaja imparable otra ventaja de el especial perdón de la ventaja de armadura por el nodo global porque el el Hulk Ragnarok también se beneficia del nodo global cargué mi especial 3 lo cual complicó un poco la pelea la alargó más que nada y bueno conseguí más o menos la mitad de una barra de poder y aquí dije sabes que pepe tira el especial 1 se va a morir tengo una crueldad pasiva y si dicho y hecho se murió ese Hulk Ragnarok justo en el último golpe y ahora nos tocaba bajarnos a Rino Rino aquí puede ser un poco sketchy ok un poco tricky en esta pelea porque tengo que interceptarlo si se fijaron bien conseguí la interceptada luego luego conseguí tirar mi especial 2 siendo imbloqueable todavía tenía la furia activa tiré mi especial 2 ahí justito y que no puede ser que no conseguí la intercepción justo y se me fue un poquito el daño entonces aquí obviamente yo ya no iba a intentar interceptar a Rino porque se lo intentaba probablemente iba a morir porque ya teníamos la mitad de vida con fantasma entonces obviamente no nos íbamos a arriesgar arriesgar el daño que ya teníamos que estábamos haciendo y era considerablemente alto entonces no me preocupé por la protección en la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a Kitty Pryde ok esta Kitty Pryde con fantasma se puede hacer nada más tienes que tener cuidado de no interceptar al menos yo en esta pelea no intenté conseguir la furia el daño de fantasma ya tenía 3 crueldades prácticamente estaba haciendo especial 2 back to back entonces como Kitty Pryde no puedes interceptarla una vez tiene 3 eficiencias lo que hice es esperar que ella fuera hacia mi y esperar a que se le termine su incorporio tirar mi especial 2 y listo fue una pelea de 30 segundos pero sin problema alguno y ahora pensé que me iba a dar tiempo para la última pelea contra Domino con el pote de una barra de poder pero como duré bastante contra el Rino perdón contra el Hulk Ragnarok pues no me dio tiempo nada más que para 3 peleas y aquí decidí utilizar potenciador de regeneración porque pues Domino es sencilla la verdad tiré un especial 2 casi la matamos la dejamos en 2% tiré mi especial 3 con fantasma porque pues como el daño del especial 2 de ella fue masivo conseguí de vuelta el especial 3 fue sencillo les digo no tuve problema alguno y listo estas peleas se las enseño chavos porque pues me gustaron y eso que no mostré las últimas 3 peleas que tuve con fantasma bueno fueron 2 que también fueron muy buenas y bueno chavos al final terminamos ganando contra Matrix morimos 9 veces de las cuales les digo 2 bajas pues fueron mías contra el jefe les digo esto lo tuvimos que hacer bueno más que nada yo lo tuve que hacer porque pues mi compañero no aparecía entonces tenía yo que bajarme al jefe si o si porque 3 de mis compañeros todavía estaban en la sección 1 y no se habían movido aun entonces no nos iba a alcanzar la energía desgraciadamente obviamente me morí por haber dejado el nodo enlazado yo ya sabía de antemano que probablemente iba a morir a lo mucho una vez contra Nimrod la segunda muerte que tuve sinceramente esa segunda muerte fue muy mala de mi parte la primera muerte que yo tuve contra Nimrod sinceramente ya me la esperaba les digo porque al momento de tu no desenlazar el nodo de Sasquatch que le da incineración y envenenamiento que Corvus no es inmune a ninguna de las dos desventajas ni siquiera resistente sabía que desde el no sé desde el primer especial 2 que yo tirara iba yo a perder si no toda la vida un 70-60% mínimo lo cual iba a complicar la pelea lo que no esperaba lo que no esperaba en la primera pelea era que me que apareciera ese bug visual que se te quitan las ventajas porque me quitó las crueldades y me quitó también las cargas de Corvus entonces no tenía yo manera de poder saber cuántas cargas de Corvus me quedaban al momento de intentar eludir el especial 1 si yo sabía que iba a tener muchas cargas probablemente bloqueaba el primer golpe del especial 1 y luego eludía para que no se me complicara tanto y tal vez hubiese sido otra historia pero eso ya no lo sabremos desgraciadamente el juego está lleno de bugs en esta misma guerra también hubo un bug que estuvieron comentando sobre todo en la comunidad brasileña que al parecer algunas alianzas no en el grado 1 en el taller 1 de las alianzas de guerra pero si en talleres más bajos a partir de taller 4 creo grado 4 que al parecer incluso luchadores que fueron baneados en la guerra podían llevarlos de la misma manera que ocurrió el bug en off season no sé si se acuerden que te baneaban tres luchadores y mediante las sinergias tú podías jalarlos nuevamente a tus luchadores que puedes llevar a guerra entonces mediante esa forma al parecer fue que lo consiguieron llevar a los luchadores baneados lo cual no debería suceder porque independientemente que estén en grado 4 la temporada de alianza es competitiva en todo ámbito ya sea grado 1 grado 2 3 o 4 todos están participando por conseguir la mejor posición posible entonces eso no debería suceder muchísimos bugs están aconteciendo ahorita los bugs de la parada algunos les falla destreza entonces esperemos esperemos y en los próximos días próximas semanas hayan mejorías eso es lo que esperamos y pues nada chavos al final les digo como ustedes vieron en la imagen terminamos ganando esta guerra muy mala guerra sinceramente pero pues logramos la victoria chavos vamos a intentar conseguir la siguiente victoria en la siguiente guerra pero pues por ahora seguimos con el pie izquierdo chavos afortunadamente pues matrix murió muchísimas veces todavía no se acostumbran mucho a nodo si nosotros estamos jugando mal ellos están jugando peor por fortuna para nosotros ellos murieron más veces ganamos y bueno chavos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye